Yo personalmente he utilizado, tengo una cámara con formato APS-C y tengo dos lentes de 50 milímetros, una específica para esa cámara y otra antigua que tengo de la FG que tenía. Cuando hago un examen a tamaño pixel del centro de la imagen es imposible determinar cuál es cuál. Claro, 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 claro. Si es que además tengamos en cuenta que todo lo que vemos en la pantalla también es mentira. Sí, bueno, eso. Es que hay mucha gente que piensa que cuando amplía una foto al 100% es eso lo que tiene y si amplía más ya no, no, no. Si luego vas a imprimir es otra cosa. No, es que no, o sea, hay mucha gente que piensa que cuando le da al 100% lo que está viendo, pues no. Entonces una cosa es que demos, igual que hace él, que demos la teoría, la teoría y otra cosa es una realidad. O sea, yo me siento en la obligación de decir un objetivo que esté pensado para una APS-C, que esté pensado para una APS-C, lo primero es que ya te recorta la imagen que te sobra. Ya te viene que te está recortando, aunque sea un 50 milímetros, ya te está recortando lo que sobra. Y luego la segunda parte es que el fabricante, siendo honesto, lo que hace es una lente que su círculo de confusión sea inferior, que corresponda a dividir la diagonal por 1.500. Con lo cual está dando la lente, te está dando una lente en las máximas y óptimas condiciones para ese formato. La otra cosa, la otra cosa ya es que nos pongamos a ver si notamos la diferencia. Yo diría no, no. Vamos a ver, yo es que antes he entendido que podría haber un problema o he ido por ahí un problema con la luz residual que queda fuera del formato APS-C. Pero también he visto en una cámara de formato completo que el espejo es mayor y en la APS-C es menor. Si el espejo es menor, el hueco por donde pasa la luz hacia el sensor también es menor. Esa luz residual se queda antes del sensor. Sí, 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 claro, claro. Con lo cual no va a perjudicar para nada. No, 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 si al sensor no llega nunca. Al sensor no llega nunca. O sea, a las paredes... No, no, a las laterales tampoco. Sí, sí, no, pero los laterales de la máquina tienen unas formas, tienen unas formas en mate que lo que hacen es que cualquier luz parasita no afecte. No, no, es que he visto por la gente que le pone camisas a esas lentes de formato completo, que es reducir el círculo de luz, o sea, de la lente trasera por medio de unos parches de cartulina negra. Sí, bien, vale, yo en eso no voy a entrar y siempre se ha dicho que cuanto más azúcar más dulce, pero yo no sé hasta qué extremo, cuando una cosa ya está edulcorada al 100%, meterle más azúcar va a llegar a ser. Pero a lo mejor estoy yo confundido y tienen ellos razón, ¿eh? O sea, pero yo no le encuentro sentido. Yo no le encuentro sentido. Yo no le encuentro sentido, pero un momento, eso no quiere decir que no lo tenga. No, no, yo personalmente no he visto problemas todavía en ninguna fotografía de las que... No, 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 vamos a ver. Estamos en la misma. O sea, cuanto más afinemos, mejor. Otra cosa es que afinemos para teoría y otra para la práctica. O sea, quiero... Ahí es donde yo quiero hacer incidir. O sea, mi obligación o nuestra obligación en este caso es deciros de qué va la cosa. Y otra cosa es que vosotros experimentéis. Pero yo nunca voy a decir que un objetivo... Por favor, ¿no? Precisamente es lo que estaba recomendando antes y alguna consulta que he tenido por mail. Mi recomendación es que adquiráis los mejores objetivos posibles pensando que algún día tendréis una full frame. Entonces, yo he recomendado ya en varios correos el 17-40mm f4, aunque tengas un sensor APS-C. Mejor. Vas a eliminar los bordes, en efecto. Toda esa caída de curvas la dejas fuera porque no se plasma, no llega al sensor. O sea, que mi recomendación es esa. La mejor parte del cristal es la que se está aprovechando. Eso es. Yo solamente quería decir que me parece que el hecho de utilizar un objetivo de 35mm en un formato APS-C, creo que beneficia a los fotógrafos que hacen fotografía deportiva o de naturaleza, en el sentido de que sus distancias focales aumentan, aunque no sea la realidad. Claro, ¿cuándo? Se oculta los fotógrafos que tienen que utilizar angulares, lógicamente, pero beneficia en el sentido de que todos sabemos el precio, que tiene un 3028 y, sin embargo, si colocamos un 18028 en ese cuerpo de cámara, ese objetivo equivale a un 27028, con una diferencia de precio considerable, era únicamente lo que quería decir. Sí, sí, pero esto es lo que de útil tiene el que tengamos claros los conceptos que intentamos transmitiros. Es que cada uno va a utilizarlo en función de sus necesidades. Esto sería así también a igualdad de megapíxeles en la cámara. Es decir, si tú en la cámara con un factor de recorte tienes 8 megapíxeles y en la full frame tienes 12, te da igual recortar la foto en la full frame y llegas al mismo resultado. Tienes una economía a menos megapíxeles. O sea, que sería a igualdad de megapíxeles cuando tienes esa ventaja. Quería saber si las curvas MTF las proporcionan los fabricantes o hay algún laboratorio independiente que se encargue de proporcionarlas, porque si yo fuera fabricante y malintencionado, daría las mejores curvas posibles para mis objetivos. Entonces, ¿ustedes que sea un laboratorio independiente que lo haga? Sí, sí, está muy bien que se haga preguntas del millón. No, no, cierto. Es que es muy interesante la pregunta, pero por mi parte no tiene respuesta. Porque yo también a lo mejor diría, voy a ver si los engaño. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que hay empresas independientes que cogen los objetivos y les hacen los test ellos. O sea, eso es con lo que yo como fabricante me encontraría como problema. Yo he hecho en falta una página que se llamaba fotodo.com con ph, donde un ingeniero independiente de Hasselblad daba las curvas MTF de manera independiente de un montón de ópticas. Y se ve que alguien ha comprado esa página y ahora se vota. Vamos a ver, respecto a las curvas MTF, quisiera saber, vamos, a la hora de comparar varios objetivos de la misma gama focal, cada fabricante te da una distinta apertura. ¿Cómo sacas ahí las conclusiones? Vamos a ver, los fabricantes lo que normalmente hacen es decirte a qué apertura está hecho. Si no te dicen nada, está hecho a toda apertura. Sí, pero si buscas la misma gama focal a otra, vamos, la comparativa te la hace a distinta apertura, diafragma, según qué fabricante... Vamos a ver, yo insisto, si no te dice nada, está hecho a toda apertura. No sé si te estoy entendiendo bien. O sea, si en la... Mira, por ejemplo, en esta gráfica te pone ahí F1,4, y te está hablando de toda la apertura. Vamos a ver, cuando a ti te dicen, cuando a ti te dicen que está hecho a diafragma 8, la gráfica, el 0 al 22, ya no corresponde a toda apertura. El 22 sería el diafragma 8. ¿Me entiendes? O sea, es la máxima apertura. O sea, vamos a tener en cuenta una cosa. Siempre la lectura es a toda apertura. Entre comillas. Porque si tú pones diafragma 8, es a toda la apertura que tienes, diafragma 8. ¿Comprendes? O sea, todo se hace a una apertura. Pero si no te dicen nada, está hecho a la máxima apertura, a la máxima luminosidad de la lente. Si no te especifican a qué diafragma está hecho. Sí, quizás se refiere más que como truco. Y como truco, algunos, aunque sea un F4, te están dando el rendimiento de F5-6. Y otro te está dando F8 y no puedes comparar exactamente. No, claro, pero yo pienso que eso te lo van a explicar siempre. Son lo mismo para prismáticos que para telescopios. Claro, claro, es óptica. Para eso, por lo tanto, no existe diafragma. O sea, es como tú dices, a la máxima, al agujero de luz que entra. Pero resulta que, como hemos comentado antes, la resolución, la lectura de las líneas por milímetro, la cantidad de líneas por milímetro que es capaz de leer un objetivo, está en función de los círculos de confusión que forma el objetivo. Y los círculos de confusión están en función de un diafragma. Resulta que, cuando diafragmamos, la definición, la respuesta de estas curvas es mucho más alta. Su rendimiento es mayor que a toda la abertura. Porque en toda la abertura, como podemos ver ahí, se conjugan dos líneas. Una, que es cómo lee la lente en vertical y cómo lee en horizontal. Entonces, eso nos lleva al astigmatismo. O sea, ¿qué astigmatismo tiene esa lente? Porque la lente no resuelve igual lo que lee así que lo que lee así. Entonces, aquí estamos viendo que hay dos curvas que se separan. Cuanto más se separen, se ve que el círculo que está enfocado sería un círculo, el otro hace una coma, y el resultado es la suma de los dos. Eso, en el momento que diafragmamos, como los círculos de confusión se hacen más pequeños, lo que ocurre es que se hace más definido. Por eso, vamos a ver, por eso aparece el tema de las definiciones de los objetivos en función del diafragma. Por supuesto que es una cuestión de óptica. Cuanto mayor fuera un prismático, más luminoso es, y cuanta más focal tenga, más acerca, pero también cuanto más luminoso, vemos que los defectos de la imagen son mayores. O sea, es óptica. Claro, cuanto más la lente sea más grande, es como todo. O sea, es que no hay diferencia entre unos prismáticos y un objetivo de fotografía, ¿no? En las tablas de Canon normalmente vienen más líneas, porque lo están evaluando a dos diafragmas distintos. Es decir, en la misma gráfica encuentras ocho líneas, es muy difícil de leer ya, pero te viene que una de las líneas es para F2.8 y la otra línea es para F8. O sea, que te están dando ya el valor de varios. Claro, es que, vamos a ver, para intentar que comprendáis el tema, se pone la gráfica más elemental. Luego vais a encontraros, como dice José, que hay gráficas que te ponen cómo responde a toda abertura, a media abertura y totalmente cerrado. Entonces, claro, tenemos que fijarnos muy bien qué nos están diciendo, pero la elemental es esta. Ahora mismo yo he querido indicar aquí la diferencia que hay entre una línea y otra y por qué. Porque está lo que se conoce como astigmatismo en este caso, ¿eh? O sea, que unas líneas se leen en un sentido y otras en otro y son diferentes. Entonces, el astigmatismo, como veis, empieza a crecer a partir de que se va abriendo el diafragma. Según se va abriendo el diafragma, el astigmatismo va creciendo. Y el astigmatismo, ¿qué es lo que nos va a generar? Entre otras cosas, falta de definición. Falta de definición. En este caso, ¿dónde? En los bordes. Por ejemplo, este objetivo que estamos viendo en el centro tiene una definición excelente. Pero cuando vemos esa fotografía y nos vamos a los bordes, los bordes ya cae la definición. Está todo más borrosito. O sea, realmente aquí lo que estamos viendo es eso. Que en el centro la imagen tiene una definición excelente. Pero que cae cuando nos vamos a los extremos de la fotografía. Esa es la interpretación que tenemos que hacer de unas curvas de esta. O sea, cómo responde en el centro de lo que es la imagen y cómo responden los laterales. Y ahora que ya nos queda muy poquito, para que no os muráis ahí. La difracción. Este es uno de los elementos que menos se tiene en cuenta a veces. Y que es una de las causas de pérdida de definición de un muy buen objetivo en un momento dado. La difracción es, como veis, el efecto que ocurre, lo podemos ver abajo, cuando la luz atraviesa un agujero reducido. En este caso, digo agujero reducido porque estamos hablando de fotografía, un diafragma reducido. La luz, como cualquier onda, cuando tropieza con un borde fino, lo que hace la luz es que se desvía. O sea, aquí se desvía. Y lo que hace es que es como si se cayera por aquí, como si se desparramara por los lados. El efecto de difracción, para quien quiera entrar más, pues en Internet hay muchos datos de estos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un objetivo lo diafragmamos a tope, cuanto más diafragmemos, llega un momento en el que empezamos a perder definición. Porque, como estáis viendo ahí, al cerrar, esos haces de luz que empiezan a irse por los laterales, empiezan a incidir junto con toda la imagen. Entonces, se pierde definición. Bueno, hay una especie de fórmula que todo el mundo ha dicho ahí, que es una especie de mito muy grande, que es la de decir, los objetivos donde mejor dan esa diafragma 8. Bien, y como comentaba Benito el otro día, bueno, ¿y si nuestro objetivo es un teleobjetivo cuya abertura total es f8? Pues no. Se puede decir que un objetivo da su máxima definición, entre comillas, todo esto, digamos, a una apertura intermedia, entre lo más cerrado y lo más abierto que disponga ese objetivo. Y luego apareció por ahí una fórmula casera, que la veis ahí puesta, que si divides la distancia focal del objetivo por 4, ese valor que te da, te está hablando del teórico diafragma ideal en el que la difracción no va a perturbarnos la imagen. Cuando se hace macrofotografía y se pretende conseguir algo de profundidad de campo, lo más normal es que cerremos a tope. Objetivos macro, pues te pueden tener ya diafragmas 32, 64, para poder conseguir máxima profundidad de campo. Resulta que sí, que se consigue máxima profundidad de campo, pero, ojo, quien haga fotografía macro que intente hacer la misma a toda abertura, digo a toda abertura, a un diafragma medio y cerrando a tope. Se va a dar cuenta que cuando cierra a tope, sí, tiene máxima más, un poquito más de profundidad de campo, pero resulta que ha perdido definición esa imagen, no sabemos qué le pasa, no está tan nítida como la otra, que tiene menos profundidad de campo y, sin embargo, la imagen tiene mucha más garra, tiene más contraste, está mucho más limpia. Y esto es por el efecto de la difracción. La difracción es la que nos va a actuar cuando cerramos muchísimo el diafragma. Hay veces que no tenemos más remedio, yo, hay muchas veces que no tengo más remedio. Y ese no tener más remedio, pues me obliga a trabajar muy cerrado por cosas mías, ¿vale? Y luego me toca suplirlo, pues, de mentira, con trucos, porque como yo puedo hacer trucos en mi trabajo, pues le meto un poquito más de definición, le empujo aquí, le subo el control, y se disimula eso. Pero como el caso no es ese, sino saber que si cerramos a tope vamos a perder definición en la imagen, por el efecto de la difracción, es necesario saber que es un motivo de pérdida de definición en la imagen el hecho de trabajar a diafragmas absolutamente cerrados. Gracias. Gracias. Gracias.